¿Qué es la Universidad Perón de Ciencias Aplicadas? Doctor Diego Vega Castro Sallán, Secretario General y Director de Relaciones Internacionales, Ingeniero Rosario Villalta Riega, Decana de la Facultad de Ingeniería, Ingeniero Mercedes Gómez Lasarte, Directora de la Carrera de Ingeniería Ambiental, Ingeniero Carlos Valdés Velázquez López, Directora de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electrónica, Ingeniero Jimmy Armas Aguirre, Directora de la Carrera de Ingeniería de Software, Ingeniero Román Arciniga Alemán, Directora de la Cámara de Ingeniería Civil, Ingeniero Carlos Torres y Fuentes, Directora de Ingeniería de Gestión Empresarial y Ingeniería de Gestión Minera, el Ingeniero Sergio Salas Arrearán, Directora de la Carrera de Ingeniería Biomédica y el Ingeniero José Manuel Cárdenas Medina, Carrera de Ingeniería Industrial. Sean ustedes bienvenidos, señores ingenieros, señores doctores. Los siguientes que siguen el programa son las palabras del rector, por favor. Perfecto, muchas gracias. La verdad que para quien forma parte de una institución académica y en este caso de una universidad, el poder estrechar vínculos con un colegio profesional tan importante en nuestro país como lo es el Colegio de Ingenieros, termina siendo o representando un hito fundamental. Y es fundamental porque nuestra universidad fue fundada hace ya casi 30 años, vamos a estar celebrando nuestras primeras tres décadas el próximo año. Pero fue fundada con una misión y un propósito muy claro, el de transformar la realidad de nuestro país para bien. Y nosotros como institución educativa tenemos la enorme fortuna de poder hacer y apoyar esa transformación a través de la educación de miles de jóvenes que nosotros esperamos puedan convertirse en profesionales íntegros, profesionales con capacidad para innovar y profesionales que tengan una visión global que les permita incluso encontrar soluciones en otras partes del mundo que sean aplicables a nuestra realidad y convirtiéndolas al final en solución a muchos de los problemas que hoy tenemos. Para nosotros este convenio es muy significativo y eso se demuestra a través de la presencia no solo de nuestra decana de la facultad, sino también de prácticamente todos nuestros directores de los distintos programas de ingeniería que ofrecemos a nuestros alumnos. Lamentablemente no ha podido venir el director de ingeniería industrial, hace poco se mudó a Lima, viene de Arequipa y probablemente eso explique, me imagino, el porqué, porqué todavía no nos ha encontrado. Pero en el fondo sí creo que el poder tener esta alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros no solo nos va a permitir potenciar nuestros programas, garantizar que formemos a nuestros ingenieros con los estándares que el Colegio de Ingenieros desea encontrar en ellos y que nos permita, ya a partir de este convenio entre nuestras instituciones, comenzar a firmar convenios específicos entre cada una de nuestras carreras con los distintos capítulos del Colegio de Ingenieros. Creo que esa es una oportunidad que buscamos y lo que en el fondo vamos a realizar, ni bien formalicemos esto, es comenzar a ejecutar acciones entre nuestras instituciones. Nosotros somos enemigos de firmar convenios y después guardarlos en un cajón y publicar alguna foto de que se firmó algo. Para nosotros los convenios son muy significativos por el impacto que pueden generar y creo que las sinergias entre el Colegio de Ingenieros y en este caso la UPC son enormes y nos van a permitir realmente contribuir a que nuestro país salga adelante. Muchísimas gracias por la confianza que el Colegio de Ingenieros nos da al firmar este convenio y esperamos poder comenzar a trabajar rápidamente en distintas acciones no sólo para beneficio de nuestros alumnos sino sobre todo para el beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, haremos como ha hecho el rector, don Edward, amigo de ya muchos años, así que nos conocemos y tenemos una particularidad que el rector ha estudiado con mi esposa en la Universidad del Pacífico, así que no es ajeno a la familia. Cada vez que regreso yo de alguna ceremonia en la UPC, que han sido varias, esta cita me pregunta por su compañero de clase, así que ustedes ya estarán aburridos de que siempre tengo un toque personal, ¿no? Pero en fin, es que es así, es así, ya los años hacen que hayamos conocido a mucha gente. Pero para el Colegio de Ingenieros es muy importante, como les comentaba antes de iniciar esta ceremonia, que lo que necesitamos es poder continuar capacitando a nuestros profesionales. En el Perú, por alguna razón, uno se gradúa, uno se colegia, y en teoría no tiene por qué hacer más capacitación. Bueno, el Colegio de Ingenieros, con el liderazgo del ingeniero Jorge Cueva, en cuanto a la firma de convenios, lo que pretende es buscar a las mejores universidades, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para así poder promover los cursos que ustedes dictan y que nuestros colegiados puedan acceder a ellos y beneficiarse. Y así, una capacitación permanente. No cabe la menor duda que cuando salimos de la universidad hay una buena noticia y una mala noticia. La buena es que hemos terminado de estudiar, pero la mala es que tenemos que continuar estudiando y capacitarnos y llegar a tener, qué sé yo, desde otros cursos hasta maestrías y capacitaciones que nos puedan servir para enfrentar todos los retos profesionales que tenemos por delante. Para mí es especialmente grato que una universidad que hemos venido siguiendo, una universidad donde hemos ido a varios eventos de graduación, hemos ido a varias charlas, quién sabe, podría hasta decir, como le adelantaba a Edward, que somos caceritos de la UPC. Y lo hago con mucho gusto. Nosotros participamos en muchos eventos universitarios, principalmente universidades nacionales. No por desmerecer a las universidades privadas, yo soy egresado de una universidad privada, pero porque creemos que la población estudiantil, el nivel socioeconómico de las universidades nacionales es menor que en el caso de las universidades privadas. Y tenemos como sociedad una obligación hacia las universidades. Así que este convenio no es otra cosa que un gana-gana. Una universidad de prestigio que nos puede ofrecer servicios para capacitar a nuestros ingenieros y nuestros ingenieros que se van a beneficiar con esa universidad y poder seguir avanzando en su desarrollo profesional. Yo les agradezco mucho y tengo mucho gusto que los decanos de las distintas facultades estén acá, demuestran también su interés. Hay un lenguaje corporal. El lenguaje corporal demuestra el interés que todos queremos tener. Nosotros estamos acá presentes también demostrando ese lenguaje corporal y decirles que estamos para trabajar juntos los gremios profesionales con las universidades, con la academia y con la educación peruana. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a la firma del convenio. Espero que no... Si acá hay gente muy especial, una persona por acá de Irak, si es que mi mujer estudió con Eduard, ya hay conflicto de intereses, ¿no? Hay gente que es tonta. Absolutamente no. Un día contratamos a un estudio de abogados que se apellaba a Navarro. Entonces alguien... Sonrieron y dicen, mira, ahí están, pues, están contratando a los parientes. Como si hubiera solamente una familia de Navarro. No, esa no la... No me la... ¿Qué voy a hacer? Hasta ahora no la paso. ¡Qué barbaridad! No, es que no hay derecho. No hay derecho. Muy bien. Bueno, ahora sí. Sí, vamos a pararlo, vamos a pararlo, por supuesto. Aquí estamos. Sí, vamos a pararlo, vamos a pararlo, vamos a pararlo, vamos a pararlo.